Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Finanzas al Golf en Coaching, Golf, Radio y Televisión. Bueno, y también Televisión Golf y Radio TV Golf, que no lo menciono, pero ahí están y ustedes nos siguen también por ahí. Y bueno, y vamos a hablar de Finanzas, vamos a hablar con un especialista en Finanzas y además súper conocido en YouTube y en todas las redes sociales. Ahí estamos. Porja Tup, ¿eh? Porja Muñoz Cuesta, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar aquí, Mariano, y gracias por darme la oportunidad de estar con tu comunidad. Yo creo que has elegido mal día porque, como te comentaba, llevo seis días sin fumar, sin beber, no he matado a nadie, lo cual es importante, pero tú eres el primero que vamos a tener una conversación, así que vamos a ver por dónde sale. Yo no tengo ni idea de trader, o de trader, o como se llame. Tú eres un hombre que, por lo que he podido, o sea, no he querido leer mucho para no intoxicarme, pero no he podido evitar ver alguna entrevista muy buena, la última que tienes, alguna cosa. O sea, eres un hombre que viene de banca. Correcto. Ahora me comentabas de consultoría. Sí, 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 sí. Bueno, he tenido un peregrinaje, una experiencia vital que al final desembocó en el trading, porque en realidad mis objetivos convergían absolutamente con la filosofía que hay detrás de ser trader. Yo no quería ser ni muy rico, ni quería tener una tarjeta que pusiera jefe de zona o director de algo. Presidente. O presidente, o CEO, o cosas de estas. Eso queda muy bien también. Claro, queda muy bien. Y quería ser CEO de mí mismo, quería ser más independiente y tener más libertad. Y entonces yo me encontraba, como posiblemente mucha gente, en una jaula de oro. O sea, tenía el prototipo de vida idónea, ideal, trabajo estable, todo, todo. Entonces, bueno, pues yo no era feliz. No era feliz y necesitaba encontrar algo que me diera más independencia y libertad. Y eso me lo ha ofrecido el trading. Porque el trading, que no deja de ser comprar y vender activos financieros, es decir, trabajar en la bolsa, te permite un ratio de euro hora muy bueno. Porque en nuestro trabajo no podemos desempeñarlo durante ocho horas como cualquier otro trabajador. Tenemos que estar en momentos muy claves del mercado, en plena concentración. Y eso, cuando lo haces bien, te permite que tengas un ratio de euro hora como el de un gran directivo. Entonces, bueno, pues mi vida no me gustaba. Yo los domingos entraba prácticamente en depresión por saber que tenía que ir a mi puesto de trabajo a vender algo que no creía con compañeros que no había elegido. Y entonces buscaba alternativas. Yo creo que la gran ventaja que tuve es hacerme preguntas. Yo siempre me hacía preguntas de, ¿se podrá trabajar diez veces menos y ganar diez veces más? Y todo lo que se me ocurría era ilegal. Tráfico de drogas, trata de... Eso suele ser ilegal. O futbolista al Madrid. Pero con este tipín, pues iba a ser que no. Pero descubrí la especulación bursátil. La especulación bursátil te permite eso. Te permite que con poco dinero, en poco tiempo, puedas ganar una gran rentabilidad. Y bueno... ¿Define poco dinero? Poco dinero es, pues uno puede hacer trading por lo mismo que le cuesta constituir una sociedad en España. Es decir, uno desde 3.000 euros puede hacer trading. No se va a hacer millonario, evidentemente, pero puede hacer un mini-job. Y hay gente trabajando ocho horas al día por un mini-job. Entonces, insisto, yo me hice esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo mi ratio de euro ahora puede ser más rentable? Porque yo me encontraba con carrera, máster, en una escuela de negocios prestigiosa, en un buen trabajo. Echaba mi cálculo y la persona, la asistenta que trabajaba en casa, ganaba más que yo. Sí, porque tú estabas 22 horas trabajando y ella no. Una hora de tránsito, allí 10 horas, tal, 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 tal. Y luego restas, pues comprarte un traje, la comida, tal, tal. Y dice, vale, neto. Neto por el número de horas. Y dice, pero sí, es tremendo. De hecho, a la gente le invito a que haga ese cálculo y es dantesco. Es decir, entras en depresión cuando ves que... Pero que además no dejen de fumar al mismo tiempo, porque entonces se pega un tiro en un pie. Bueno, pero ahí estás ahorrando esa cajetilla al día, ¿no? Pero bueno, es así. Vendemos muy barato nuestro recurso más escaso. Porque el dinero va y viene. Pero yo, 40 años, ya no vuelvo a tener nunca más. Entonces, lo que no haga, se esfuma. Entonces, yo eso es lo que no quería hacer. Entonces, caigo en el trading por necesidad. No porque me encantan los mercados financieros. No porque haya estudiado finanzas. No, no. Simplemente porque encontré una solución a lo que yo quería. Y luego, evidentemente, pues hay una trayectoria plagada de errores. Plagada de anécdotas dolorosas. Hasta que uno, por fin, consigue la consistencia. Que es ganar mes tras mes, trimestre tras trimestre. Que no es fácil. Pero que, bueno, con disciplina se consigue, ¿no? Si he sido yo capaz de conseguirlo, lo va a hacer cualquiera, ¿no? Que te ha costado 10 años, ¿es decir? Sí, me ha costado 10 años llegar al nivel en el que estoy hoy. Me ha costado bastante menos ser rentable, ¿no? Pero es capaz de hacerlo todo el mundo. Yo siempre insisto que la única persona que ha suspendido finanzas en ESADE fui yo. Y hoy, más de 10 años después, son los compañeros de ESADE los que me piden consejo de cómo ganar o cómo no perder dinero en las inversiones que tienen, ¿no? Y es curioso porque me pasó eso, ¿no? La vida es así, efectivamente. Eso es, sí. Entonces, todo el mundo podría hacer trading. Quizá no todo el mundo está en el momento perfecto. Pero, vamos, he visto casos tremendos. De hecho, mi mejor alumna es una señora septuagenaria que hoy triplica su pensión. Vive en Chamberí. Y si tú la ves entrar, dices, esta mujer no puede ser una especuladora bursátil. Porque es imposible, ¿no? Pero, al fin y al cabo, entiende una metodología, aplica un método. Es absolutamente talibán a la hora de ejecutarlo. Y tiene un desapego al resultado tremendo, ¿no? Porque después de 70 años, una vida, haber superado un cáncer, tal. Pues dile a esa señora que hoy se preocupe porque hoy hemos perdido y ha perdido 100 euros. Pues le da absolutamente igual, ¿no? Entonces, y es una de mis mejores alumnas, ¿no? Y, por lo tanto, si ella ha sido capaz de hacerlo, si yo he sido capaz de hacerlo, todo el mundo lo puede conseguir. El problema, Mariano, es que a este mundo, el mundo de la bolsa, el mundo del trading, la gente viene con unas expectativas muy altas porque ha visto el Lomo Wall Street o ve anuncios en la publicidad con los Lamborghinis y las Infinity Pool. Y entonces la gente pues dice, no, no, pues yo trabajo… Por menos de 300.000 al día, yo no me apena. Correcto. Yo trabajo 10 horas al día por 1.000 euros, pero luego quiero pasar a ganar 10.000 al día y eso no puede ser. No puede ser. Por cierto, tenemos un momento Holiday Golf que estaba tan entretenido con el tema y con tantas preguntas, además, en la cabeza que se me había olvidado. Bueno. Y tenemos un momento Holiday Golf y que voy a repetir por tercera vez porque es que mi hija no llega, entonces hay que repetirlo. Y te va a dar algo muy típico en el tema de las finanzas a la antigua, la visera y en el póker también, ¿no? Es inevitable. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo creo que por ahí tenía que ir. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti por hoy. Muchas gracias. Es una de las mejores marcas de golf, Bridgestone, perdón, que luego se meten conmigo porque yo sigo diciendo Microsoft en vez de Microsoft, pero esta es otra historia. Y decimos iceberg y es iceberg. Exacto, exacto. No pasa nada. También digo Londres, sino London, pero tampoco veo yo que… Bueno, si termino enrolándome en el golf, prometo usarla con mucho cariño. Es un trato, quiero decir, yo estoy dispuesto a llevarte además a jugar al golf. Sí, porque el golf es tremendo, tiene muchísimas similitudes con mi actividad, la verdad. Lo hablábamos, lo hablábamos hace un momento. Por cierto, aquí tengo dos libros que también me tienes que contar, que yo me voy a leer. Y yo te voy a empezar a preguntar, ¿cuánto se gana en esto? ¿Qué hay que invertir? Las típicas preguntas, porque es inevitable ver a un hombre que ha conseguido hacer lo que has hecho tú. Y que además dice que todo el mundo lo puede hacer, pues yo creo que todos los que tenemos aquí escuchándonos, que son varios decenas de miles, pues creo que les va a gustar la idea. Me hacen una seña, pero me he perdido. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Que se ha acabado? Vale, que se ha acabado. Volvemos ahora mismo. La jefa ha dicho que nos vamos. A la vuelta de nada. Pero síganme los consejos y por favor, suscríbanse y den a la campanita. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcán Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Gracias. Si no quieres que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Gold, a Televisión Gold y a Épica Española. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-41-60 o 642-925-7-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger única, única, es una maravilla y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los medios. Aquí estamos, segundo parte, segundo bloque, como decías tú, por cierto, tienes un libro que se llama El Pequeño Libro del Date Trading, ¿no? Segunda edición. Sí, ya tercera, no te he podido traer la tercera, pero... Bueno, pues doy más todavía, tercera edición, El Pequeño Libro, algo parecido a Miraf que ha sido quien nos ha puesto en contacto yo me lo voy a leer rápidamente y a mí este, que me gusta además muchísimo el título Cambia de Vida en 90 días Todo lo que necesitas para convertirte convertir el trading en tu profesión Prólogo de Daniel Lacalle, nada más y nada menos, miembro del Partido Popular si no recuerdo mal y además el que lleva ahora mismo todos los temas Sí, creo que sí Económicos, ¿no? Y también de Sade, por supuesto Sí, bueno, no estoy muy en política la verdad, no sé lo que está haciendo Daniel pero la verdad que tuvo el placer de brindarnos el prólogo y posiblemente sea lo mejor del libro, evidentemente No, 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 pero bueno, que haya que se haya brindado ello y estás ya también en tercera o cuarta edición Sí, cuarta edición, además Planeta me escribió el otro día que lo van a hacer de bolsillo y a mí, para mí, es fantástico es muy buena decisión porque lo importante para el escritor es que la gente lo lea mucho entonces si es a un precio más accesible pues tendremos más posibilidades Mucho de bolsita paulanda y bolsillos Sí, sí, o sea que muy contento Cuéntame lo que vamos a encontrar en estos dos libros lo que me voy a encontrar yo Pues fíjate, en este último en el pequeño libro del day trading vas a poder encontrar a mí básicamente el briefing me lo hizo Planeta me dijo, mira, llevas una década en esto hay gente que se hace muchas preguntas resúmelas y entonces es un compendio de más de 100 preguntas que me suelen hacer cuando la gente quiere iniciarse en el trading pues desde ¿qué tengo que estudiar? ¿qué ordenador comprar? ¿qué mercado se va a adaptar más a mí? hay de todo, ¿no? hay 100, hay muchísimas entonces es un pequeño bademekun de, bueno, pues de cuestiones que Preguntas frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes y yo creo que están muy bien atendidas y la verdad es que gusta mucho el formato además es bastante bueno como tú bien conoces por Meidab y por otros autores y la verdad es que estoy muy contento y sobre todo está ayudando a mucha gente que lo más gratificante de escribir porque de escribir nadie se puede ganar la vida sobre todo en ensayos que en novelas sí es sobre todo el contacto con el lector saber que al leerte pues han mejorado parte de su operativa o su vida incluso y bueno, es alucinante Es lo más bonito cuando recibes los mails yo también he escrito un libro y no con Planeta sino ya sabes tengo tendencia a hacerlo yo todo y lo hice con Amazon y bien decir Maravilloso De momento 5.000 y pico copias Bueno, no es poco Que no está mal No está mal para un libro de golf que tú fíjate Sí, sí, sí Y lo más bonito es eso Oye, ¿y cuál es la primera pregunta del libro? No lo sé No me acuerdo Pues te la hago yo entonces Esto Y de esto se puede vivir bien Sí, se puede vivir muy bien En primer año o después de 10 años de esfuerzo Depende de tu disciplina y de lo comprometido que estés con Con tu cambio de vida Con hacer el trading una realidad Tenemos mucha gente que simplemente quiere el trading como un plan B Muchas gracias Como un complemento a su actividad profesional Hay gente que se quiere dedicar a full Y en realidad Yo que Pues por fortuna Ya he tenido muchísimos alumnos Me doy cuenta Que la diferencia Entre el que lo consigue Y no lo consigue No está en la parte técnica La parte técnica La entiende todo el mundo A los cuatro meses O sea, ninguno El 100% de mis alumnos ¿Cuatro meses? Sí, cuatro o cinco meses El 100% de mis alumnos No tienen dudas técnicas Es más la gestión de uno mismo Porque el dinero Y ganar y perder dinero Va a sacar posiblemente Lo peor de ti Va a sacar esa codicia Esa euforia Ese pánico La gente personaliza Lo que le pasa Cuando tú tienes un método Te estás basando en probabilidades Y en estadísticas Pero la gente lo olvida Entonces cuando pierde Se vuelve loca O piensa que no vale para esto Y al igual Pasa al contrario Cuando ganamos Uno puede estar preparado Para ganar un día Lo que antes ganaba en un mes Ya, pero si le pasa Seis días seguidos Pues automáticamente María no deja de ser mariano Se vuelve una persona Que levita Y que va a un metro del suelo Por la vida No, pero es que Yo tengo 58 años Y eso ya me ha pasado dos veces Me iba a tomar tu Coca-Cola Estaba a punto de decir Es mía La tercera yo creo que no se daría ¿Me entiendes? Ya me ha pasado eso Otras veces Pero hay que estar muy O sea, es duro emocionalmente Entonces La clave es Cómo te enfrentas A todo ese tipo de De carrusel emocional Evidentemente Cuando vas a tener experiencia Ya sabes gestionarlo No te crees Tom Cruise Cuando te viene una racha buena Y evidentemente No personalizas Y piensas en probabilidades Pero eso es algo Bastante complejo Porque no estamos Diseñados Ni desde pequeños Para trabajar en probabilidades Y el trading Tiene sus complejidades Hay días que no hay que hacer nada Y tú has hecho trading Has trabajado Pero dile a cualquier empresario O cualquier trabajador Que vaya a su trabajo Y no haga nada Y el jefe le diga Muy bien Gran día Pues en el trading pasa eso Entonces muchas veces Pues queremos hacer más De lo que pensamos Tenemos mucha soberbia Vamos muy altaneros Al mercado Y en realidad Somos placton O sea, el mercado nos devora Y luego también Yo procuro ser muy realista Hoy por hoy Nos permiten una tecnología Nos permiten conectarnos Desde cualquier dispositivo A cualquier hora del día Con herramientas Que eran hace 20 años Ciencia ficción ¿Por qué, Mariano? Para comerte tu dinero Correcto Porque la única El único objetivo Es llevarse el dinero De la gente que entra Entonces Tienes que ser Muy meticuloso Para saber jugar bien Y a ese respecto Hay algo muy curioso En el trading Y es Caramba La gente en el trading No le gusta entrar Porque la gran mayoría De las personas pierden Pero ahí radica Precisamente la ventaja Yo soy capaz de ganar Porque la inmensa Masa que va a hacer trading Lo hace muy mal En realidad Yo no le voy a ganar Nunca un euro A Goldman Sachs O a JP Morgan Se lo voy a ganar A Mariano Que entra con soberbia Sin un método Emocionalmente desequilibrado Para hacer trading A ese Es al que le voy a ganar dinero Condicionado a ganar por ganar Correcto O por ejemplo Mucha gente Se introduce en este mundo Por necesidad Y es bastante clasista O sea Aquí quien opera por necesidad Pierde por obligación Entonces dices Vale Si necesitas pagar El recibo de la luz O te van a desahuciar No puedes hacer trading Es que no es una medida No es una medida desesperada Y mucha gente llega así Yo muchas veces Digo a alumnos Que piden préstamos Para hacer mi formación O tienen unas situaciones Dantescas Bueno Primero equilibra tu vida Estabiliza tu situación Firmadanciera Y después el trading Puede ser un plan B Un complemento perfecto Incluso Más adelante Puede ser el plan A Es decir Puedes dedicarte a ello Pero lamentablemente Así la gente No llega al trading Y hay grandes batacazos Pero insisto Gracias a que el 80 90% de la gente Que entra a esto Pierde Los que sabemos jugar Tenemos una probabilidad De robar un eurito Al 80% De los que pierden Y de por vida Si este mundo El mundo del trading Fuera un 50-50 No habría ventaja Un día ganaría Mariano Y otro día ganaría Borja Gracias a que Mariano Pierde el 90% De los días Borja puede vivir muy bien Y eso es un poco Lo que yo trato de hacer Acortar la distancia Entre el esfuerzo Y el resultado Es decir Que la gente Que no tarde 10 años En conseguirlo Pero que luego Se apalanquen En mis errores En mi experiencia Y lo consigan Y pasen rápidamente Al grupo del 20% Que no se hacen millonarios Pero que son capaces De sacar dinero del mercado Que no se hacen millonarios No, no se hacen millonarios Yo no enseño a hacer millonarios Porque si no ya lo sería No, no tengo avión No tengo un palacete Ni tal O sea Vivo muy bien Tienes tiempo Que era una de las cosas Que decías Es que es el recurso Más escaso que tenemos Es que nos vamos a morir Eso es seguro Y disfruta de la vida Claro Entonces Es que yo por ejemplo Entré al trading Sin tener una hija Pero ahora Digo madre mía Que lucidez tuve O sea Porque soy el único padre Que va a colegio A por sus hijas La reunión tal Si un día se pone mala No tengo que pedir Permiso a nadie Me quedo en mi casa Con mi hija Jugando Dándole cariño Entonces No sé La vida pasa muy rápido Perdemos muchas cosas Por tener trabajos Que odiamos Para Para luego además ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos? Y la gente Trabaja Hay una regla El 40-40-40 La gente trabaja 40 años 40 horas al día Para que le quede Una pensión De un 40% O sea No sé Hasta es dudosa Que te quede eso Bueno Los de mi generación De luego Que tienen que ir pensando En otras alternativas Porque no va a ser Entonces Yo creo que vivimos Narcotizados Y estos libros Tratan de despertar Muchas veces Yo no destilo ahí La técnica Porque no podría Y porque además Tengo un curso Que prefiero que paguen Y que lo compren Y ahí te explico todo Pero Sobre todo Es una campana ¿Vale? Para intentar despertar A la conciencia De decir Oye ¿Esta es la vida Que quieres? O sea Pregúntale al niño Ese que fuiste ¿Estás contento? ¿Estás bien? Entonces Eso es lo que pasa La gente Vive narcotizada Y yo procuro Desde mi mismo De esta tribuna Pues intentar Darles otro punto de vista Yo tenía Para los 40 Un plan Cuando tenía 18 O 17 ¿Tú tenías un plan? Que va Yo he sido un cenutrio Yo Ojalá Ojalá hubiera tenido un plan De hecho ahora Por ejemplo Tengo a muchos alumnos Millennials Generaciones muy jóvenes Que digo ¡Wow! Yo descubrí esto Con 29 años Y no tenía un plan Yo lo único Que ya Hubo un momento En el que sonó la campana Y decía Es que yo hubo un día Que yendo al trabajo Estaba deseando Que me pasara algo Que me cayera en la moto Para no poder ir al trabajo Y ese día fue el que dije Hostia Esto ya es autodestructivo No puede pasar ¿No? Y en realidad Mi mujer no quería Un director de banco Quería un tío feliz Y yo no lo era ¿No? Entonces tuve que tomar decisiones Fue el trading Pero hubiera sido cualquier otra cosa Claro, claro El trading es absolutamente eficiente Pero te prometo Mariano Que si mañana encuentro algo más eficiente Yo dejo el trading O sea No soy un apasionado Yo soy un apasionado de la vida ¿No? Del trading Esa es la idea Yo creo que esa es la idea No, yo te decía que tenía un plan Que no cumplí, claro Ah, bien Porque según fui avanzando Me di cuenta de lo mismo Que te diste cuenta tú Que no Que había que disfrutar En un principio Disfrutaba con una cosa Pero cuando llegó mi hija Algo parecido Que te ha pasado a ti Primero mi mujer Esto no tiene sentido Esto hay que cambiar de vida Mira donde hemos acabado Hablando Hablando en YouTube Mientras que La próxima vez Tomé antes de una copa de vino Está muy rica Es de Martín de la Cuesta Bueno, es que Con copa de vino No me fío ya De lo que puedo decir Volvemos ahora Y por favor Suscríbanse Denle a la campanita Y escúchenme los consejos Que son hasta buenos Y ahora unas imágenes Del espacio social Silicon Soya Que cuenta con diferentes ambientes Acordes a su estado de ánimo Restaurante Bistró Club Terraza 1500 metros cuadrados A diez minutos De la Plaza de Castilla Muy versátiles Y que merece la pena Que conozcan Se los dejo aquí Que se unen Que se unen Que se unen Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap Porque realmente son unos palos extraordinarios Están buscando muebles para su casa, para su negocio Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección de muebles La van a encontrar en su página web Y también en la propia fábrica de Artenogal Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa En el mundo de las gorras para golf Ajit No hit, ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras, en viseras y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo Ya sabes que trabajo mucho Pero estoy Como tienes tantos canales de YouTube De Facebook De Twitter De Instagram Me entra alguno seguro Entonces cada vez que puedo lo veo Te lo agradezco Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta Escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado Gracias Tienes que verlo Hasta luego Ya está Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa Tu despacho Tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba century 21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo del Dublín House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara también DublínGuada.es es su página web Tienen un maravilloso pub irlandés Donde va a tener una cocina genial Va a tener un menú del día espectacular Va a tener una carta única Va a tener un gin tonic De esos especiales y maravillosos Les recomiendo Dublín House en Guadalajara Visiten su página web Insisto DublínGuada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza En Noviedo Están buscando una propiedad en cualquier punto de España Century 21 Y específicamente Century 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo Una página web un poco difícil Century Acabado en Y 21 Con número Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos también Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Gold Y por supuesto A A épica española Ahí lo tenemos Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glen Muir Es sin duda La mejor ropa escocesa Y la mejor ropa que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre Y en mujer Aquí estamos Tercera parte Estábamos disfrutando del sushi Del sil Bueno Tú eres un asiduo del Silcansoya Además Sí, sí, sí Me encanta este sitio La verdad Y además Aquí siempre pasan cosas Exacto Aquí siempre pasan Además Él se ha tomado wasabi con el tema Y no se le ha visto Que haya llorado Ni ha tenido ningún problema Un wasabi Muy asequible para cualquiera El problema es que yo ya tengo Una tolerancia Brutal a esto Entonces Necesito comer con un Instintor al lado No, no Ya tengo la tolerancia total a eso Oye Estábamos hablando Mientras que Bueno Feamos una parada Y tomábamos el wasabi De la cantidad de cosas Que tenemos por delante De las posibilidades De plan B y plan C Que tenemos Tú hablabas de una Que eso no lo hemos hablado Pero Hablabas en una entrevista También que En una parte de tu De tu canal De alguna persona Una amiga tuya Con 50 años Dos hijas Que la habían echado de banca Después de hacer Perfectamente sus funciones Y haberlo dado todo Totalmente Y no tenía ese plan B Ni ese plan C No, porque El problema es que ha estado Sin asumir la responsabilidad Sobre sus finanzas Y sobre su futuro Y delegándolo En un tercero En un consejo de administración En un jefe Y demás Entonces yo creo que Hay que empoderarse Hay que tener más responsabilidad Sobre lo que nos pasa Financieramente En la vida y demás Y saber que La vida te cambia En una tarde Entonces Tenemos que estar preparados Vienen tiempos Turbulentos O por lo menos Claro O por lo menos Donde el modelo Que se ha seguido Posiblemente no permanezca Entonces Yo por ejemplo Siempre digo que Las personas Tienen tres opciones Pueden tener un trabajo Un oficio O una habilidad Y yo creo que Tu hija No tiene que buscar un trabajo Pero ni siquiera Un oficio Tiene que ser muy hábil En algo Porque quien tiene una habilidad La tiene aquí En cualquier sitio Y además es capaz De desarrollarla En múltiples facetas Entonces yo creo Que vamos hacia una sociedad Donde se va a premiar la habilidad El trabajo no Del trabajo te van a echar siempre Y los oficios Pues evidentemente Sí Incluso Oye Pues hay gente Que tiene pasión Por sus oficios Lo hace muy bien Y le paga muy bien Pero creo que es El hecho de adquirir una habilidad Que sea única Y que te retribuya muy bien Donde tenemos que ir Porque el modelo Que se ha llevado ahora Pues yo creo que Es caduco En España al menos Y no es una cuestión Que no quiera la clase dirigente Por muy Por muy Inecta que sea Sino es una cuestión demográfica O sea Es que cada vez Somos más longevos Hay cada vez Más gente mayor Y la base De la estructura del trabajo La gente que va a cotizar Es menos Entonces ¿Cómo se lleva? Todo esto ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo la gente va a permanecer Con su nivel de vida? Con su estatus? Imposible Si no Piensas diferente Si no actúas Si no piensas en un plan B Si no empiezas a ahorrar Desde muy temprana edad Porque bueno La verdad es que en España Se vive muy bien Vivimos muchos años Y luego nos gusta además Salir a tomar una cañita Nos gusta vivirlo Eso es Entonces Pues uno tiene que ser consciente De todo eso Y decías tú Lo de la renta básica Pues fíjate La renta básica Que antes era un postulado De ideologías muy No sé Muy bolivarianas Parece todo bolivariano Lo que viene En los planteamientos Renta básica Marihuana gratis Marihuana gratis Pues fíjate Mariano Hoy la renta básica Es un postulado De precisamente Todo lo contrario De realidades muy liberales Porque no podemos Estar ciegos O míopes A esa realidad Es decir Donde la robótica La inteligencia artificial Va a trabajar más por nosotros Entonces Creo que es La única alternativa Para que De repente No te asalten En casa A robarte Es decir Es mantener un poco El orden Y además Yo incluso Fíjate Soy un poco Vaticino Incluso Hasta un Éxodo urbano En los 50 60 Hubo un éxodo rural La gente Abandonaba los campos Porque se empobrecía Y llegaba a las ciudades Con el santo grial Pero la renta básica Va a ser capaz De revertir eso Es decir Bueno Pues con mil euros En Madrid Mucho mejor En otra parte Y además Con mil euros En Madrid No voy a poder vivir Pero si Con mil euros En ese pueblecito De Soria Con mi pequeña huerta Pues a lo mejor Si seré capaz De sustituir Y tienes a nada Un hospital buenísimo De la capital Y tengo ahí de fresco Y demás Entonces Vienen épocas Muy interesantes Yo creo que La renta básica Bueno Hay de hecho Estudios del MIT Proyecciones a 2040 2050 Donde cae el 70% De la producción Vamos a decir 70% de los trabajos Que hoy conocemos Dejan de existir Porque hay una máquina Que los hace Mucho más eficientemente Más barato Y no pide cesta de navidad ¿Vale? Eso influye Entonces Bueno Tenemos que ir a esos escenarios Y la renta básica Puede ser una alternativa Que ya Insisto Ya no es algo muy bolivariano Sino que Que lo postulan Pues mentes más liberales ¿No? Pero lo han rechazado Lo han rechazado en Suecia Digo en Suiza En Finlandia Macron lo puso también Estamos en 2019 Hay que dejar Hay que dejar Hay que dejar Que avance la cosa Has oído Y leído a Santiago Niño Me figuro Que es el más extremista En los planteamientos Bueno No lo conozco personalmente Sí que he leído Su primer libro Que le hizo famoso El último no El último tengo que Tengo que comprarlo Pero bueno Sí Es un postulado Muy apocalíptico Muy apocalíptico Pero bueno Es mejor siempre tener Plantearse ese escenario Y que luego No sea tan dramático Que no pensar Que esto es vino y rosas Y que luego de repente ¡Zas! Pues la realidad Te aparte ¿No? De un plumazo Cuando eso es duro Porque afecta ya no solo A la economía Afecta a lo personal El dinero es una energía Y tú Terminas siendo Mejor persona Más feliz Puedes colaborar más Cuando tienes riqueza Ya no es una cuestión De tener mejor coche El Ferrari no te da un abrazo El problema El problema es que Muchas veces Necesitas tenerlo Para darte cuenta Somos tan gilipollas Que necesitamos tenerlo Para decir Vale ¿Y soy mejor persona? ¿Soy más feliz? No Mira Tengo una factura Del taller más cara Y encima Levanto envidias Y somos así ¿No? Entonces Bueno Hay que tomar Conciencia De la realidad Que vivimos Pero bueno Yo iba Malintencionadamente Casi en este caso Podría ser un periodista No, no, no No llego a tanto Esto Y si la inteligencia Artificial Sustituye tanto ¿Puede ocurrir Que los traders Desaparezcan? No ¿Porque es una habilidad? No ¿Y sabes por qué? Porque quieren nuestro dinero El trading Tú lo has dicho La industria Lo tienen que hacer Lo suficientemente accesible Para que Mariano Decida poner sus 100 euros al mes Intentar el trading Porque en el momento En el que Borja Se vaya del trading Y todo el mundo Se vaya del trading Porque es imposible Mariano va a coger Sus 100 euros Y los va a meter en la bolsa No Entonces Las máquinas La inteligencia artificial Ya existe Los número uno En Stanford En el MIT No se van a ONGs A trabajar Se van a fondos de inversión Bancos de inversión Los matemáticos Número uno de la India Ya trabajan ahí Entonces Hoy la tecnología Compiten entre ellas Y tú eres Ese platón Ese pececillo Que sobrevive En ese pedazo de guerra El problema De hecho Nuestra estrategia Muchas veces digo Que es de pez rémora Ese pequeño pez Que sigue al gran escualo Y que simplemente Sobrevive De lo que se le escapa De la boca Al gran tiburón Pero ese pedazo de pequeñito Pues te hace Muy feliz Y puedes ganar Pues bastante más Que trabajando por cuenta ajena Y sobre todo Con tiempo Pero jamás Seremos capaces De batir al mercado Y el mercado Siempre tiene que permitir Que sea lo suficientemente Accesible Y posible Para que la gente Entre a él Porque si no entra dinero Al mercado El mercado se desploma Se cae y demás Por lo tanto No veo ese escenario Apocalíptico De las bolsas Van a desaparecer O el trading Desaparecerá Porque en realidad Les encanta Nuestro dinero Y van a seguir queriéndolo ¿Tienes alguna otra habilidad? Como plan B No Básicamente soy una fiera Para el descanso Soy muy bueno descansando Por lo tanto Espero que Espero que no Y bueno Luego la verdad Que Es verdad que Tengo otras fuentes de ingresos Ayudar por ejemplo A otros Me satisface mucho Me llena mucho Y también es muy rentable Es muy lucrativo Y precisamente por eso También el trading Lo hago muy bien Por lo que hemos dicho antes Si tú Vuelcas el 100% De tu responsabilidad Financiera en el trading Lo vas a hacer más difícil Si yo pongo en juego En el trading El 1% de mi patrimonio Me da igual perderlo Mi mujer no me va a echar de casa Pero gracias al apalancamiento A que opero productos muy apalancados Ese 1% puedo vivir Y tengo el 99% Al resguardo Entonces bueno Es así ¿Inviertes en otras cosas Aparte de esto? Por supuesto Sí, sí, sí Claro Yo soy también inversor Es decir Yo hago especulación Hago trading Pero si Pongamos Si yo gano 5 Y mi vida vale 2 Pues con ese 3 Pues tengo que Invertirlo Porque el dinero parado Se pudre Entonces también tengo inversiones A largo plazo Y en las que no soy un especialista Delego a otros que sí saben Pero sí, sí Claro que sí ¿Fondos de inversión? Sí, tengo fondos Tengo fondos indexados Tengo otro tipo de actividades Otro tipo de inversiones Inmobiliarias O sea, bueno Diversifico un poco Diversificas Perfecto, perfecto Bueno saberlo Y a por el sushi Dale al sushi Hacemos intermedio Y volvemos ahora Para la última parte ¿Está buscando mesas y sillas Para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesasillas.es Visiten la página web Y ahí lo va a encontrar Todo lo que necesite Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilicen En internet Que les viralicen En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte normal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas y sillas De Puma 4 De campamento De fútbol De coaching Con radio y televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español ¿El español también? Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah, y no te olvides De Ípica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesitan un experto En organizar eventos deportivos De golf De pádel Sin duda CM Golf Carlos Marín Su propietario Es un crack Una bellísima persona Y además Yo creo que organizan Los torneos de golf Únicos Merece la pena Que visiten La página De cmgolf.es Ya con sus 120 torneos Al año Les va a encantar Pues aquí estamos La última parte Y no por ello Menos importante Una frase hecha Que utilizo mucho Pero es que es verdad Si lo que no te contaba Es que tenemos Un 90% De retención De audiencia Wow 89, 92 Depende del programa Pero una media Aproximadamente Del 90% Maravilloso Maravilloso Muy bueno Eso significa que ahora Dentro de un rato Ya se van a dormir No, todavía no Yo creo que se duermen Si conseguimos dormirles Tengo un conocido Como tú bien decías Que no amigo Y menos con lo que dice él Que es que Que se quedan dormidos Y entonces por eso Corre el tema No, no No, no Ya vamos a hacer Unas cosas nosotros Que hemos aprendido Hace muy poco Precisamente para que Ustedes se queden viéndolo Ocho horas Pero esto es algo Que les anticipo Pero que Que no Todavía no les voy a decir Pero van a estar Ocho horas viendo Los programas Eso es un maratón Seguido Maratón seguido Maratón seguido Oye Hablando de maratones Es algo que no se hace En tu profesión Porque al final Es tu profesión ¿No? Sí Profesión Sí Movilidad Profesión Oficio Menos trabajo No me gusta llamarle trabajo Porque es Casi falta el respeto A la gente que trabaja Pero sí, sí Mi profesión Sí, oficio Un hombre que Suspendió finanzas Y que ahora es el que Aconseja en los temas De finanzas A mucha gente Venías de banca Sí Pero no estás operando Como banca Si no estás operando Pues eso Como tú bien has definido Sacándote las migajas De los grandes Y haciéndote Muy grandes Gracias a ello ¿Estás convencido Que esto no se va a acabar? No ¿Que vas a seguir viviendo De ello tranquilamente? Claro que sí Porque No tengo intención De jubilarme La jubilación Es una ilusión Que nos han creado Que nos han creado Exactamente Nadie deja algo Donde la pasión Y se lo pasa bien Aunque solo sean 45 minutos al día Claro ¿Qué pasa? Y no siempre A los 65 Uno cambia Y no Me apetece ir a ver obras No, coño Yo sigo haciendo lo mismo Porque me encanta Me apasiona Me encanta ayudar a otros Ver progresar a gente Es alucinante Eso sí que es una droga La formación La formación Sí, la formación Y ayudar a gente Y ver que progresa Y cambia de vida Gracias a ti Eso es la mayor droga El dinero está bien Pero eso es la leche O sea Te caes de la cama Por los dos lados Cuando verdaderamente Te das cuenta De que has sido capaz De influenciar Y de influir Perdón En la vida En la vida de la gente Y que ahora Tiene más libertad Y más tiempo Es alucinante Y de eso Yo no me desengancho Yo soy junkie de eso ¿Cuánto dinero has ganado? En estos 10 años Si se puede preguntar Pues una cifra Que jamás sería capaz De haberla ganado Trabajando por cuenta ajena Jamás Bien O sea Entonces Pero insisto A mí Es que me da igual el dinero ¿Y cuánto dinero has perdido? Que era la pregunta Sí Dinero he perdido muchísimo Sobre todo en mi primera etapa Lamentablemente Todas las trampas Todos los errores No los hablo por teoría Sino son Es absolutamente empírico Es empírico Y hombre Tengo días muy malos Tengo el Recuerdo que es el 27 de abril De 2011 Por ejemplo Perdí 18.000 euros En el Bernabéu Por ejemplo Viendo Madrid-Barça ¿Ah sí? Se lo digo en serio O sea Hechos gilipolleces A más no poder ¿Por corazón o...? No porque estaba en una operación Tenía una operación abierta Iba apalancado 2011 3G en un iPhone 3 Sin cobertura en el Bernabéu Yo con una posición abierta Hablaba él Por aquel entonces Presidente de la Reserva Federal Verbenacker Y entonces los mercados reaccionaron a la contra de donde yo tenía puesto mi operación Y cuando recuperé la conexión Pues había perdido esa cifra Y fue tremendo Y además Messi marcó dos goles Y nos eliminó de las semifinales de la Copa Europa Es en la época de Mourinho Se puede ir a la hemeroteca y mirar Un gol desde el medio del campo Hijoputa 27 de abril de 2009 0-3 presente Sí, sí, sí 27 o 4 de abril de 2009 Sí, creo que es el 27 Pero vamos Semifinales de Copa Europa Bernabéu Madrid-Barça 0-2 Y yo en realidad Cuando llego a casa Mi mujer me mira Y me dice Madre mía Este hombre Que oye Que no pasa nada Que el Madrid tenía en aquella época Siete Copas de Europa O ocho O diez Yo qué sé Ya no sabemos ni las que tenemos Pero en realidad Lo que no sabía Es que yo me había violado Había ultrajado todo el método Todo el sistema No me había respetado Pero ni a mí Ni al patrimonio de mi familia Que eso es lo más grave Es lo peor, claro Entonces De esos 18.000 euros Te recuperas Porque se recuperan Pero la cabeza La cuenta emocional Tarda muchos meses En recuperarse de eso Entonces Yo siempre digo Que un trader Tiene dos cuentas La monetaria y la emocional La monetaria es muy fácil Yo pierdo hoy 300 euros Mando una transferencia Y la cuenta del broker Está llena Pero cómo se llena uno esto Cómo se llena uno de confianza Es que no hay transferencias No hay transferencias No hay transferencias Lamentablemente he perdido mucho Por eso estoy muy legitimado A hablar de los peligros Del trading Pero bueno Ahora mi trabajo Es evitárselos a mucha gente Y por suerte Cada vez la gente Lo hace mejor Y hoy Tengo que gestionar Fundamentalmente euforias Euforias porque la gente Quiere pagar la hipoteca Un año El Porsche Se lo quiere comprar A los tres meses Y en realidad Están a un paso De darse una hostia Como un piano Entonces mi trabajo Es bajar Recuperar Mantener las pulsaciones A ritmo Enseñarles Lo que he pasado yo Para que no caigan Esos errores Y tener Cortafuegos muy claros Nuestro sistema Quien lo sigue No se puede arruinar Es que es imposible Que se pueda arruinar O perder esa cifra O perder la cifra en cuestión Pero insisto Los sistemas Solo los sistemas No valen Porque si no Nunca habría accidentes De tráfico La gente no se saltaría Un semáforo en rojo Y la gente no fumaría No engordaría Porque todo el mundo Haría lo correcto Entonces aparte De tener un buen método Yo tengo que seguir A la gente Muchos meses Hasta que se demuestran Y me demuestran Que saben hacerlo Que van a poder ganar Dinero en los mercados Que por otra parte Es el entorno Más competitivo del mundo Insisto Las mentes más brillantes Se van ahí No van a trabajar A Carrefour Bueno Si se ganó Bueno Carrefour O Mercadona A lo mejor sí Que es nacional Bueno Evidentemente Tenemos que seguir Hablando de esto Cuando tú quieras Yo me voy a leer Estos libros Y me voy a No enterar de nada Voy a tener que hacer Tu curso Evidentemente Además tienes cursos En todo el mundo Sí La verdad es que tengo Alumnos De todas las latitudes Muchísimos de Latinoamérica Aquí en España Pero luego te sorprende Dubái Un montón de sitios Y también es muy gratificante Y bueno El método es un método Universal Se puede aplicar Nosotros lo hacemos Aquí en Europa En un mercado alemán Pero la gente Latinoamérica Lo hace aplicado Al mercado americano Y insisto Si uno tiene compromiso Y tiene Compromiso con su realidad Con su futuro Y quiere intentarlo Yo creo que merece La pena intentarlo Porque el premio Es tan suculento Porque te vuelves Un aristócrata O sea Ahora ya no existen Los aristócratas Pues tú te conviertes En uno Una persona que vive La vida Pues Desde una perspectiva Muy distinta Yo muchas veces Veo a mis compañeros De Sade Por ejemplo De máster Con buenos trabajos Bien posicionados Y los veo zombis No viven Claro Van de casa al trabajo Del trabajo a casa Sus hijos los ven En la cuna Y dicen Coño Ha merecido la pena Y tanto esfuerzo Bueno Para muchos sí Los que verdaderamente Vivan el mundo empresarial Con compasión Pero En mi caso no era No era el caso No era el caso Esto es lo que vivís Con pasión Totalmente Mahot Muchas gracias Hombre un placer Ha sido un verdadero placer Me gustaría volver a contar contigo Otra vez Cuando tú tengas tiempo Claro que sí A ver si jugamos al golf Yo creo que Te voy a meter en ello Eres un hombre que Levantaré alguna chuleta ahí Y yo otra vez Bueno Como todos Yo creo que Teniendo tanto tiempo Eres el jugador de golf Ideal para ello Te he dicho Que soy una fiera Para el descanso Y eso también Bueno Pero jugar al golf Puede ser apasionante Y todo un descanso Total Sí Ya con los carritos No es lo mismo Ya no es lo mismo Señoras y señores Este señor vendrá Como siempre Cuando él quiera Y a mí me van a tener Que aguantar mañana Y yo La verdad Es que se los agradezco mucho Gracias Chao 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 Porque yo He dejado el vino Las mujeres Mira las tengo las dos Pero el vino lo he dejado Y el tabaco también Joder macho Estás Más que si no en gordo Nos pedimos Escuchas y ves Coaching golf radio y televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados E involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-92-57-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Gold Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil 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 Más 34 667 70 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Totalmente Totalmente Bueno el tema es cuatro partes Ya lo has visto En falso directo O Mari o Luna van a marcar más o menos el tiempo Esto nos inicia que cortemos porque no hay problema Pero bueno Pasamos a otro bloque Vamos hablando de lo que tú quieras hablar Yo creo que Como fluye la conversación Mira casi Estábamos ahí Que muchas veces pasa eso Luego llega hasta la entrevista